... Pues preciosa melodía, ¿no?, con la que volvemos de publicidad... ...para anudar aquí nuestro... ...llegó la hora y tiene mucho que ver eso con un plan... ...que les vamos a contar para este fin de semana... ...en concreto para este sábado a las 9 de la noche... ...ahora les doy todos los detalles... ...aunque bueno, un poco ponerle los dientes largos... ...a quien no se haya hecho ya con su entrada, con su invitación... ...porque todo está cogido, ¿verdad? Muy buenas noches, Miguel Ángel Verá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues Miguel Ángel es productor, es músico, ¿verdad? Compositor, arreglista, podríamos decir mil cosas, ¿no? Porque tienes una carrera y una trayectoria muy dilatada... ...y muy extensa, ahora vamos a profundizar en ello, ¿verdad? Pero la noticia es que este sábado a las 9 de la noche... ...en ese Centro Cultural Provincial María Victoria Atencía... ...que está ubicado en calle Ollerías... ...pues va a tener lugar un espectáculo de El Argonauta... ...que así es como se llama, tu proyecto artístico, ¿no? Correcto, correcto. Dentro de ese ciclo del programa Culturama... ...de la Diputación de Málaga, aquí muy conocido... ...un ciclo que se llama Consello Propio... ...que dedica a la música folclórica, ¿no? Exacto. Bueno, pues cuéntanos un poquito... ...y bueno, esas impresiones, en cuanto has conocido... ...que ya no quedaba ni un asiento, ¿no? Nada, el lunes me comentaron que ponían las entradas... ...las invitaciones... ...y el martes ya por la tarde... ...no hay entradas, no hay entradas... ...como que no hay entradas, digo... ...la verdad es que la acogida ha sido fantástica... ...no me lo esperaba... ...no creía que se fueran a agotar... ...y menos que en un día y medio, ¿no? Fíjate. Para mí ha sido una gratísima sorpresa... ...y bueno, encantadísimo... ...de esta acogida en Málaga, o sea que... ...vamos, genial. Enhorabuena, ¿eh? Háblanos de momentos... ...háblanos de momentos... ...de ese trabajo que es lo que van a poder ver, ¿no? ...los que se acerquen, como decimos, a este centro... ...María Victoria, atención. Momentor es un disco... ...un trabajo recopilatorio... ...de, como tú has dicho antes, de toda esa carrera, ¿no? Llega un momento que estás trabajando con muchos artistas... ...tanto acompañando... ...como haciendo otras cuestiones artísticas... ...pero dentro del mismo mundo... ...y va pasando el tiempo y llega un momento que dices... ...bueno, me estoy grabando con todos y yo no grabo nada, ¿no? Lo mío no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, tienes también un grupo personal que yo tenía ahí... ...con que colaboramos, que era Luglar Sisengras, que era música celta... ...y ahí en Cataluña, pues, tuvo bastante renombre, ¿no? Pero claro, lo mío personal no estaba ahí... ...entonces yo iba grabando, cuando tenía mi tiempo libre en el estudio... ...grababa, ahí está. ¿A quién le va a gustar esto, no? Aquí lo guardo, ¿no? Pero llega un momento que, ostras, después de muchos años... ...dice, oye, tengo bastantes cosas aquí, creo que tengo que sacarlas... ...y además, las cosas que he escogido para momentos... ...y que podrán escuchar este sábado... ...lo que plantea el disco es eso, esos momentos, ¿no? Son canciones que transmiten momentos que hemos vivido en nuestra vida... ...que te pueden derivar a muchas situaciones, ¿no? Entonces, unas pueden ser muy personales, otras pueden ser alegres, tristes... ...otras muy tristes, otras muy alegres... ...y eso es lo que intento transmitir. Y momentos, suena Miguel Ángel a música celta, a música clásica... ...a rock sinfónico, por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros... ...están todas esas influencias que están ahí metidas... ...como te comentabas, estás tocándo con varios músicos... ...un día coincides, surge un tema, estás animado... ...te salen temas que te recuerdan a Génesis, a Yes... ...a esas reminiscencias de los 70... ...y otros que no, que son piano completamente, piano puro y duro... ...y ahí te encuentras cara a cara con lo que tú haces... ...y con lo que tú eres, ¿no? Y esos son los momentos para mí los más importantes... ...como músico es lo que más me hace crecer. Es el instrumento que tú más dominas, el piano, ahora que lo nombras, ¿verdad? Yo soy pianista, exacto. Eso es, eso es. Bueno, y en este espectáculo hay una cosa que me encanta, ¿no? Dice uno el norte con el sur, claro, porque vienen músicos... ...tanto de tu tierra natal, de Barcelona, ¿verdad? Exacto. Como de Málaga, cuéntanos un poquito ese equipo que vamos a ver ahora en el Ergonopio. Me encantaba la idea de, ya viviendo aquí en Málaga... ...y estaba entre Puerto Aéreo, Barcelona, Málaga... Acaba yo entrenando. Siempre estaba grabando con los músicos que yo había grabado siempre... ...y luego estaba pues con la gente con la que trabajaba aquí en Málaga. Al final, cuando estás conveniendo cosas nuevas, dices... ...tenemos que unir esto, porque merece la pena. Hay mucho talento aquí, hay mucho talento allí... ...hay que unirlo y hay que sacar algo bueno. Al final, lo que me gusta es que en este espectáculo también es unir diferentes entidades culturales... ...con las que hemos podido entrar en la conversación. Escuelas, conservatorios y jóvenes alumnos, jóvenes talentos que también colaboren dentro del proyecto. Entonces, tocaremos nosotros, pero tocarán esos alumnos que algunos padres estarán mucho más orgullosos. De eso, Miguel Ángel, tú me entiendes mucho, porque fuera de cámara yo te lo preguntaba... ...que oía por ahí que impartes clases aquí también en Málaga, porque decíamos que eres catalán... ...pero tú ya llevas un tiempo aquí afincado. Yo llevo aquí siete años ya. O sea, no es poco. No es poco. Sí, sí, sí. Y no creo que me vaya, estoy muy a gusto aquí. Tienes muy buen clima. Eso es verdad, eso es verdad. Impartes clases, como decimos. Doy clases de piano y de lenguaje musical. Estoy en Triarte, es una escuela que me siento como en casa, me acogieron desde el primer día... ...y siempre vas conmigo y dices, soy catalán, a ver si aquí no ha llegado esa mala fama, ¿no? Y me abrieron las puertas desde el primer día y siete años, que no son pocos... ...y espero que sean muchos más, ¿no? O sea, yo estoy muy contento, muy contento de dar clases y me enseñan ellos más a mí que lo que yo enseño a ellos. Decíamos que tienes una amplia trayectoria y además una formación que te avala, ¿no? Porque tú has estudiado en conservatorias, en escuelas de música, de hecho tengo aquí apuntado, tienes un título superior de jazz y música moderna, ¿verdad? Y tu trayectoria está muy ligada a artistas muy reconocidos a nivel nacional, como por ejemplo has trabajado con Maldita Nerea, con Antonio Orozco, con David Cibera, con Los Diablos... Cuéntanos un poquito. Bueno, pues... ¿Por qué madre mía? ¿Cuánta gente? Una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva a la otra. Todo viene porque con el grupo de música celta, con Yuclar y Senglar, los músicos que trabajábamos ahí... Estábamos siempre en ese ámbito, en ese círculo, ¿no? Acompanando a músicos de gira, ¿no? Pero llegó un momento que Tato La Torre, guitarrista y productor de Maldita Nerea y de Antonio Orozco, que hizo los primeros discos, 20 años llegamos tocando juntos y llegaba, bueno, oye, estoy tocando con un chico, se llama Antonio Orozco, esto está funcionando bien... Pues bueno, al final acabas ahí, no como teclista, sino haciendo otros trabajos también, y luego en el disco de Yuclar y Senglar, en el tercer disco, Antonio sí que pudo colaborar y puso su voz, ¿no? A partir de ahí, pues, Tato entra a trabajar con Maldita Nerea, Miguel, necesito un piano, vamos para allá, venga, adelante, ¿no? Y tocamos ahí, ¿no? Y de las, quizá de las cosas más extrañas, ¿no? Cuando a Bici Vera ocurre lo mismo, acabas tocando con un músico o con otro, de las cosas que tengo un gran recuerdo es de trabajar con Los Diablos, ¿no? Es un grupo de los 70 de toda la vida. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que yo viendo en la tele el 1, 2, 3, viendo a Los Diablos, acabaría yo tocando con ellos, que era el pequeño, ¿no? Desde luego, ¿eh? Lo mismo, pues, me lo he pasado genial, me han tratado súper bien, somos grandísimos amigos, es de las cosas que me han, mira, curiosamente, un rayo de sol, ¿no? Que me acompaña toda la vida ese rayo. Pero después, Miguel Ángel, de trabajar con toda esta gente, tú lo que decides es montar también tu propio estudio, ¿no? Exacto. Y te conviertes en compositor, en productor, en arreglista, incluso en director musical de muchos grupos y de muchos artistas, ¿no? Y tengo aquí puesto que has compuesto música para películas, para series de televisión, ¿verdad? Para obras de teatro, para documentales. ¿Dónde buscas la inspiración? Buena pregunta. Cuando alguna vez he trabajado para películas, rara vez, rara vez puedes tener tiempo para hablar con el director y que te explique qué quiere hacer, qué quiere transmitir. Claro. Siempre hablas con producción y te dicen, quiero una música en este ambiente, bueno, vale. Entonces, bueno, buscas tu inspiración, sale un poco gratuita. Pero cuando tienes la oportunidad de hablar con el director que te transmite cara a cara, en el momento que te lo está explicando, si te transmite esa sensibilidad que suelen tener, en el momento tú ya estás viendo, te están viendo imágenes de lo que él quiere hacer. No piensas nada, te pones delante del piano un lienzo en blanco, como un pintor, y empiezas a tocar un poco las sensaciones que te transmite. Tanto si son alegres como son tristes. Pongo a grabar y lo que salga es lo que queda. A partir de ahí empiezas a desarrollar el tema. Eso es lo que... Intentas buscar un poco lo etéreo, lo que no está y lo que salga. Siempre he trabajado con esa, de esa manera. De hecho, soy un desastre con las partituras. Y Miguel Ángel, quien vaya a ir este sábado, como decimos, a este Centro Cultural María Victoria Atencia, a ver este último trabajo, momentos, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué vais a ofrecer? Vamos a ofrecer un directo puro. Comentaba hace muy poquito también que es muy arriesgado cuando lo estás tocando con un artista y hay una banda, un batería, un bajista y todo esto estás un poquito arropado. Pero cuando tocas tú con el piano solo, en algunas piezas, eso es cara a cara. Eso es a una moneda. Luego además tienes esa parte clásica, una sección clásica de tocar con el piano, una sección de cuerda, que eso es lo que podrán escuchar y seguramente les encantará. Y luego también verán esa parte más de rock sinfónico, si os gusta el rock sinfónico, la parte más laminada. Pues creo que también van a ver esa parte. Bueno, pues sin duda, seguro un fantástico espectáculo el que va a ofrecer el Argonauta. Y prueba de ello es que, como decíamos, ya no hay ninguna localidad disponible, así que lo sentimos a quien le han entrado las ganas. Hay que repetirlo. Efectivamente. Yo creo que, bueno, prontito te podremos ver, porque de hecho, al estar aquí afincado en Málaga, seguro que hay muchas más posibilidades. Espero que sí, espero que sí. Trabajaremos para ello. Pues toda la suerte del mundo, que sea un preciso espectáculo, seguro que así será. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí lo tienen, ese sábado a las 9 de la noche, en el Centro Cultural María Victoria Tencia Calle Oyerías, en ese marco de consello propio, un ciclo del programa Culturama de nuestra Diputación Provincial. Enhorabuena por esa pedazo de trayectoria y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Han llegado la hora? Un placer estar con vosotros. Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos a ir ahora con nuestro compañero Francisco Conejo.